¿Qué cosa de la vida fue que te encontré? No sé lo que pasó, pero me enamoré Quiero saber si es que a ti te da igual Te quiero ver bailar, me quiero ver mirar Hey baby, baby, que sexy eres tú Mueve tu cuerpo para mí Hey baby, baby, te quiero junto a mí Prometo hacerte muy feliz Yo te quiero para mí Si no me vuelvo loco así Loco, mami, loco así Este loco, eso baila, dale Estoy feliz porque te tengo a mi lado Puedo reconocer, sin ti no quiero ser Quiero decirte que yo estoy enamorado Tú no quieres creer, dime qué voy a hacer Hey baby, baby, que sexy eres tú Mueve tu cuerpo para mí Que voy, baby, baby, te quiero junto a mí Prometo hacerte muy feliz Yo te quiero para mí Si no me vuelvo loco así Loco, mami, loco así Eso es loco, eso baila, dale Hey baby, baby, que sexy eres tú Mueve tu cuerpo para mí Hey baby, baby, te quiero junto a mí Prometo hacerte muy feliz Prometo hacerte muy feliz Yo te quiero para mí Si no me vuelvo loco así Loco, mami, loco así Eso es loco, eso baila, dale This dance is called Danza Loca Choreographed by World Boss and Han Ju Chang It's a 64 count, 4 will improve a level line dance Section 1, starting with the right foot Walk, walk, forward shuffle Step, pivot half, turn to right, forward shuffle Section 2, walk, walk, forward shuffle Step, pivot quarter, turn to right, cross shuffle Section 3, side, together, side, together Step, pivot quarter, turn to your left Kick, ball, forward Section 4, cross, point, kick, ball, point Quarter, jack, spot to your right Cross, quarter, turn to right, back, side, forward Section 5, forward and out Out, 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 back, together Quarter, pivot half, turn to your left Twice with hip roll Step, quarter turn left Step, quarter turn to your left Section 6, samba Cross, side, recover Cross, side, recover Forward, mambo Coaster, cross Section 7, side rock, recover Behind, side cross Side rock, recover Behind, side cross Last section Touch, step back 4 times Touch, and touch, and touch, and touch Coaster, step Step, pivot half, turn to your left And you start over again Now let me go over the dance with the counts 5, 6 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, and 2 3, and 4 5, and 6 7, and 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, and 2, and 3, and 4 5, and 6, 7, 8 In this dance during World 5 Your dance 32 counts And you start facing 9 o'clock Let me show you World 5 with counts Facing 12 to start 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8 This is the end of 32 counts On World 5 And you start facing 9 o'clock 好,現在我来为大家用中文讲解 第一個八拍右脚开始 走走 前恰恰 前往右边 后转 前恰恰 第二个八拍 走走 前恰恰 前 右转 跨 恰 第三个八拍 旁 并 旁 并 前 左转 踢 并 前 第四个八拍 跨 点 踢 并 点 Joss box 右转 跨 右转 后 旁 前 第五个八拍 往前 外 外 后 并 四分之一 拍到特征 往左边转 两次 加上 Hebrew 前 左转 前 左转 第六个八拍 三把 跨 旁 回 跨 旁 回 前 回 后 后 并 跨 第七个八拍 旁 回 后 旁 跨 旁 回 后 旁 跨 最后一个八拍 点 后 四拍 点 后 点 后 点 后 点 后 并 前 前 往左边 后 转 那我再重新开始 这条舞 在第五个方向 跳完三十二拍 有一个restart 在九点钟 我来示范 第五个方向 面对十二点开始 follower 达 Fresh 旁 身 result 下期程 手足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足 足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足便 由马适端 内要到下腿 第二antas123ana做足足足足足足足 从 каж 反法然后 orney 旁 Modern项 walked ute屁 前饭 esen 马适脱 Like dir盐 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí, 30 segundos. Re-start 9 horas.